Nació el 26 de agosto y el día 15 de agosto es cuando murió, el día 15 de agosto, el día 53, hace una semana. O sea todo en el mismo tiempo. A los 10 meses y dos días que murió el abuelo se mató la tía. Justo a los 10 meses de octubre a agosto. ¿Alguno de la familia se percibía que podía haber algún suicidio cercano, no? No, en aquel tiempo. Era difícil, era raro ver eso, no? La Tere, cuando murió la tía, que era la que la cuidó hasta el último minuto. Había quedado medio mal, por eso fue el psicólogo, un par de años fue el psicólogo. Hace poquito que dejó de ir. Claro. Los demás también la quiere todo, pero venía, ¿no? La vieja, ¿cómo está la vieja? Ahí está, en la cama. ¿Iba a casa de viejita todavía? Claro, no es lo mismo la persona que está al lado. Las 24 horas. Claro. Y venía a la ambulancia y venía a las 3 de la mañana a ponerle oxígeno al hospital y ella venía a la ambulancia y se quedaba ahí, si había que quedarse o venía. Y yo en el hospital cuidándola de noche, poniéndole gachata, sacándola y ver sangre en vez de orina y rezando. Qué proceso, tío. Qué proceso. Eso es una cosa... Pero la muerte de la tía a mí me duró 4 años. No fue que murió el chavo. No, no. Te va moldeando, ¿no? Sí, sí, sí. Yo ya veía. La veía. La puta. Le están haciendo... Le están haciendo una cosa. Le operan de la cadera, se rompen. No se rompen. La operaron mal, la vuelven a operar. Empieza a orinar sangre. La revisa el nefrólogo, el de los riñones, que no me acuerdo lo que usamos. El neurólogo. El nefrólogo, que es de los riñones, especialista. No, esto puede ser por el exceso de un remedio que tomaba, que esto que el otro. Este... Y yo cuando le sacaba la sangre, una noche de tormenta, ahí que los... Luego las ventanales se abrían, se cerraban a las 2 o 3 de la mañana. Entraba ahí con unas enfermeras, lo tuvimos que atar. Trajeron un rollo de venda y yo atando los ventanales porque se abría. Digo, esto se va a abrir. Así cuando viene caminando uno por el pasillo, el tercer piso y lo va a mandar. Bueno. Y saco... Y la enfermera me dice, no, no es todo sangre. No se asuste. Dice, la sangre se desparrama en el orin y parece que fuera todo. Pero es un poquito a lo mejor. Digo, sí, este... ¿sabe lo que pasa? Digo, ya hace 4 o 5 días que viene. Digo, la están viendo los médicos. La veo viendo especialistas riñones, especialistas de esto. Le hicieron análisis. Y nadie te dice... ¿Qué es? Digo, y no puede estar, no sirve de nada. Que yo le traigo una fruta, le traigo esto, come. Digo, si por el otro lado se está quedando anémica. Y después resulta que un día... No sé si fue que en ese tiempo yo hacía la promesa de ir a luz de una vez por semana con las oraciones que hice, que saco la chata y estaba limpita al orin. ¡Ah! Esa... Esas son las alegrías que te da el Señor cuando te tiene que dar una alegría. La alegría no es encontrarte un paquete lleno de plata. Esa era mi amiguita. ¿Me entendés? Esa para mí fue una alegría. Este... Cuando fui al baño, volqué la chata, la lavé, la agarré, la abracé, la besé. Dice... Y ella me preguntaba... ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo orines? Bien, Luisa. El fenómeno. Orinaste mejor que yo. Ya está. Digo, viste. Ya pasó el problema. Ese problema. Pero ella tenía el problema de las válvulas. El problema de los riñones, que ya... Como dijo el nefrólogo, dice... Va a haber que hacerle lo que le hacen a los que tienen este... Jodido los riñones, que le hacen esa cosa que le cambian... Diálisis. Eh... Diálisis. Dice, pero si le hacemos diálisis en el estado en que está, no llega a dos meses. Claro. Dijo a mí, a la Marga... No, a mí, a la Tere, al Alfredo, ese día estaba, y a Rosa. Este... Y bueno, y pasaba entre una cosa y llevarla... Por ahí se ahogaba. Había que llevarla. De urgencia. Al hospital. Quedarse dos o tres días más. Venir y estar. Y así pasó la... El... El... El duelo, viste. Por eso te digo que... Las cosas se van aguantando, viste. Cuando llego a casa... En ese tiempo estábamos viviendo en la casa de tu vieja. Eh... Cuando se mató la tía. Y yo llego de laburar. Ya trabajaba allá... En... En Coso, en Garay. Garay 16. Había... Empezado a laburar ahí. Después... Me fui para... Para Merlo. Cuando... Me... Me casé. Y... Y me dice... Hacía diez meses había muerto el abuelo Bartolo. Y sale tu vieja llorando de la cocina. Me dice... Un baldito. Otra desgracia más. ¿Qué pasó? Dice... Se murió la Nelly. ¿Cómo se murió la Nelly? Dice... Sí, se mató. Ah... Dice... ¿Dónde estaba, mamá? Dice... Salió corriendo. Dice... Se cayó en la zanja. Que era de tierra, San Roque. Salió corriendo para allá. Se cayó en la zanja. Dice... Que te vengan. Y bueno... Pero que ya está... Viste... Todas esas cosas ya... Este... Te marcan, tío. Te marcan, viste. Te marcan. Mi abuela... Mi abuela Teresa... Que si gracias a ella... Yo estoy vivo... Iba a tirar la manga... Que le quedaban los brazos marcados... De las bolsas. Iba a tirar la manga por devoto. Traía pancito de viena... Fruta. Y me esperaba en la esquina de Pedro Varela... Y Calderón. Yo iba ahí... El primer grado. El primer inferior. Yo vivía en Vitor Hugo... Entre Pedro Varela y Simbrón. Cuando el abuelo vendió la casa de allá... De Navarro y Altagracia... Alquiló ahí. Y entonces la tía Nelly y la tía Elsa... Me llevaban a la rastra... Al colegio. Por Pedro Varela. Hasta Calderón. Y doblando así como para Ramón... Lista, la verdad... Enfrente está el colegio. Donde yo iba. Y la abuela Teresa... Me esperaba en la esquina... Y me daba... Un sándwich... Un pancito de viena... Con una banana... Adentro. Mirá. Y eso... Y eso era lo que había comido... Por ahí todo el día... Era en época... Y el abuelo tenía la u... Nosotros éramos todos chicos. Así que la abuela Teresa salía con la canastita, ¿eh? Con una bolsa. Qué lindo. A la manga. Y cuando le daban monedas... Tenía un pañuelo... Y ponía las monedas acá... Y le hacía un nudo así... Tenía... Una monedita. Gracias a la abuela Teresa... Pobre abuela. Pobre abuela. Se la bancó, ¿eh? Pobre abuela. Se bancó la muerte del marido... Cuando tenía 54 años... Y se bancó la muerte... De una hija de 17... De una hija de 19... Y de un hijo de 28. ¿Qué edad tenía la muerte... La tía Nelly cuando se suicidó? La tía Nelly 30... Pero la abuela Teresa... Sí. Se aguantó la muerte de tía Teresita... Tía China... Y tío Alberto. ¿Las hermanas de la tía Teresa? De la abuela Teresa. De la abuela María. ¿Las hermanas de la abuela María? Claro. Quedó tío Emilio... Eran 5 ellos. Y quedó tío Emilio y tía... Y fueron buenos jóvenes también. No te digo... 17 años una... 19 años la otra... Y 28 años el tío Alberto. Las hermanas de... Ah, el tío Alberto... La hermana de la abuela María. Claro. Era el que tenía el cerebro... De hacer laburo y todo. Y le agarró tuberculosis... O algo a los pulmones... Con lo que agarraba antes... Que no había penicilina... Viste. Es una especie de muerte... Por enfermedad... De todas esas cosas... Claro, no había penicilina en esa época. Y se ve que salieron con los genes... Del abuelo Ramón... Que era el marido... Porque murió a los 54 años el abuelo Ramón. Yo no lo conocí. El marido de la abuela Teresa. Claro. Pero después... ¿En qué año nació la abuela Teresa? En el 70. 1870. Mirá. Y la abuela Teresa... No fue nunca al médico... Nunca tomó un remedio... Nunca le dieron una inyección... Nunca la vi vomitar... Nunca la vi que le duele la cabeza... Nada. Una genética firma había salido... A los 94 años murió. Mirá. Y la abuela María... Mirá que comía con un diendido solo, ¿no? Sí, tenía un colmillo acá... Que ya era todo... Se le había corrido la... Como decía acá, ¿eh? Se le había corrido... Claro. La carne... Esa es la alcía... Se queda aquí... La raíz afuera... Claro... Ella tenía el diendito ese solo... 94 tenía, ¿no? Sí, 94 años... Cumplido... ¿Y qué va a hacer? Y la abuela María... 90... Y el tío Emilio... Casi 90 también... Ellos salieron... El tío Emilio y la abuela María... Salieron con la genética de la abuela Teresa... Sí... Y los otros tres... Hermanos... Pobres... Habrán tenido la genética del abuelo Ramón... Que se murió a los 54 años... Yo no lo conocí... No... El abuelo no... Claro... 54 y... Y vos eras muy chico... No, no, no... No lo conoció... La conoció... A la tía Nelly, sí... Sí, a la tía Nelly... Porque cuando nació... Le preguntó... Dice... ¿Qué tuvo María? Dice... Una nena... Y dice que hizo... Malo, malo, malo... Sí... ¿Qué le gustan los varones? ¿Y sabe por qué? Porque en Europa... Él era gallego... Se acostumbraba... A que los hijos varones... Hace 100 años atrás... Eran la ayuda de los padres... Claro... ¿Me entendés? Sí, sí, sí... Las mujeres eran para... Hacer las cosas de la casa... Y casarse... Claro... Pero los hijos varones... Eran los que tenían que poner el hombro... Cuando el padre ya venía medio viejo... Sí... Ya los hijos tenían 20 años... Ya empezaban a ayudarle... Y así sucesivamente... Sí, sí, sí... Por eso él dijo... Malo, malo, ¿no? Por otra cosa... Claro... Qué doctrina... Que tiene que ver con el conservadorismo... Eso, ¿no? Pero está bien... Porque es una doctrina europea, aparte... Qué bárbaro... Cuántos recuerdos que te van formando... En definitiva, ¿no? Tío... Cuántos recuerdos, querido... Na, 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 ni, 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 ni... ¿Dónde estará mi barrio viejo? ¿Dónde estará? Na, 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 ni... Na, na, ani, na, ni, na, 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 ni... ¿Dónde estará mi barrio viejo? ¡Ahí no me puedo acordar más la letra de esa! No me puedo acordar más la letra... ¿Dónde estará, na, 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 ni, na, na, ni... Na, na, ni, na, ni, na, ni, na, ni, na, ni, na, ni, na, ni... Corazón, a ver, a ver... chemos otro trago para poder olvidar cuando pasas por el barrio donde te criaste vos y ves, no hay chiste, no quedó nada no, una vuelta voy al Mercado Santemo voy a la feria que está en la placita Dorrego, ahí en Humberto Prima y Defensa y hay un chabón más o menos de mi edad vendiendo libros, viste, libros libros, no revistas, libros libros de lectura de filosofía, de todo y yo me pongo a hablar y yo digo si me hablaba, dice ¿te gustan los libros? más o menos yo vengo acá, digo, porque me crié acá trabajé en el Mercado Santemo con mi tío ahí en Mediacuado cuando era pibe que tristeza me da y si siempre te da por recorrer acá y si, le digo dos por tres, cuando puedo, vengo camino las mismas veredas digo, por acá caminaba mi abuela que venía a buscar la carne y compraba las verduras y todo y yo vivía en Defensa entre Patagonia y Uspallata Defensa 1731 que el tío Mil estaba separado y vivíamos los tres y fui al mercado digo, vos sabes la desolación digo, no conocí más a nadie claro y después hice memoria digo, están están todos muertos y el tipo me mira y dice da gracia a Dios que estás vivo vos dice, vos de cuántos años me estás hablando digo, de 70 años calcula, los tipos que vos conocés tendrían 20, 30 años dice, ya ahora tendrían ciento y pico claro y uno no se da ¿de qué me hablás? no, si yo vine a casa 70 años a comprar si no, ya no está la señora vendió no está la hija no, no pero yo digo algún pibe que haya laburado en ese momento este no, preguntaba voy al puesto de Amitrano tipo que tenía una avícola avícola Amitrano este, la avícola está y yo digo ¿qué tal? digo digo, vos sabés que yo vos sos de la familia dice, sí dice soy bisnieto de Salvador de Don Salvador Amitrano digo, que tenían una casa quinta allá en Guernica dice, ah, sí dice ¿la conoció? digo, sí, sí mi tío estaba en el puesto 28 yo estaba ahí enfrente digo, y a veces los domingos íbamos allá los mandamos en tranvía digo, el tren estaba cerquita de la estación y la estación no se la paba Guernica se llamaba López Camelo antes de llegar al palma de San Vicente oh, sí dice, no pero esa quinta después la vendieron dice digo, Rafael todos los muchachos murieron sí yo conocí a uno que cuando yo estaba acá que yo tenía 10, 12 años él estaba haciendo la colima que tenía 20 años y me contó que lo habían mandado al sur y que extrañaba mucho dice que él miraba la estrella de ¿cómo se llama? la estrella del sur ¿no? la Cruz del Sur la Cruz del Sur dice, uy, por allá debe estar Santelmo dice, me acuerdo él tenía 20 años y yo tendría 12 y él era el más chico de 6 o 7 hermanos dice, bueno ese murió ya murió el más chico murió o sea que murieron todos si murió el más chico y volvió dice, no, no dice, había quedado hasta hace poco tenía una tía de los amitranos viejos o sea una tía del tía tía bisnieta o sea tía 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 abuela del pibe que estaba ahí que era un muchacho de unos 30 años pero ahí sí ya se murieron todos y el que no se murió sí, se murió no, no es que se fue ya eran todo tipo grande el tío Emilio cuando yo estaba ahí él era del 900 yo te hablo del año 43 ¿el era del 900 que me tiraba moneditas que yo andaba buscando? el tío Emilio él era del 1900 ¿el hermano de tía María? ¿de la abuela María? ¿de tu mamá? el único él era del 1900 él tiraba moneditas allá en el rancho de Merlo era pasándome lo que era Mariana Costa por allá y cuando pasaba el avión él tiraba moneditas nosotros juntábamos moneditas y él nos decía que le había tirado el avión que pasaba y yo me acuerdo que ahorita mis hermanitos andábamos juntando ¿sabés qué es? tendríamos 4 o 5 años yo tenía 10 y él tenía 43 y la gente que estaba en ese momento eran de 30 a 50 años los puesteros ¿viste? sí o sea era había algunos más jóvenes que mi tío y había algunos un poquito más viejos que mi tío o sea que calcular ya tendrían 120 años claro no ya no está si vos tenías 80 tiene que andar todo y los pibes que habrían estado repartiendo en ese momento andás a ver a dónde lo habrá llevado el destino de la vida a mí porque sigo yendo y me sigue tirando pero hay gente que por ahí se fue para otro barrio o por ahí lo estoy viendo pero pasaron 70 años y ya no sabés que es esa persona no lo conocía más sí no todo el mundo le da la importancia a la relembranza y busca no hay de todo hay de todo por eso cuando uno hace este ¿fuiste feliz en esa época en ese laburo? sí en Arisa ¿no? sí yo siempre siempre tuve un espíritu de felicidad con gente no me molestó el trabajo o sea no estaba enojado porque tenía que trabajar o sea la tristeza era cuando no había laburo cuando no había laburo o cuando había alguno que te ponía un palo en la rueda ¿viste? ¿me entendés? no me digas Ovaldo que siempre hubo lucha y pruebas ¿eh? siempre hubo luchas y pruebas así siempre las pruebas yo pensé que era nada más que la iglesia evangélica de estos tiempos siempre siempre en la vida vas a encontrar quien te allana el camino y quien te pone un palo siempre es como dijo Naroski siempre hay uno que tira un vidrio en la playa pero siempre hay uno que se agacha y lo levanta ¿viste?